Caprichón, suelita, vemos, nos besamos, nos dejamos con la mano con las que acariciamos, tú me miras, yo de espalda te aconsejo que no sigas a veces me caso de ir descalza por tu vida de repente me tocas el pelo en mi espalda, cuatro dedos y me quedo quieta ahí y me veo en la cruz fijada de quedarme con las ganas o tumbarme y seguir cuando no te tengo, de gusto me pierdo y me consumo y cuando te encuentro se derrían mis señales de humor cuando no te tengo, de gusto me pierdo y me consumo y cuando te encuentro se derrían mis señales de humor con el humo de silencio se derrían mis ojos a quien dice que no me conviene que tocas solo entre y el del portazo que ayer vi la foto rompí tú me miras, yo de espalda te aconsejo que no sigas a veces me caso de ir descalza por tu vida de repente me tocas el pelo en mi espalda, cuatro dedos y me quedo quieta ahí y me veo en la cruz fijada de quedarme con las ganas o tumbarme y seguir cuando no te tengo, de gusto me pierdo y me consumo y cuando te encuentro se derrían mis señales de humor cuando no te tengo, de gusto me pierdo y me consumo y cuando te encuentro se derrían mis señales de humor cuando no te tengo, de gusto me pierdo y me consumo y cuando te encuentro con el humo de un cigarro se me pone rojo con los ojos